¿Cómo manito? ¿Todo bien? Bueno, permiso. Se vino la segunda tanda. Oh, mirá el chalecito que te traje. Oh, mirá el chalecito que te traje. ¡Mi amor! ¿Cuánto te mide la toronja, puto? Perdón, perdón. No, no, perdón. Perdón, 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 perdón. No lo hacéis, hazlo a la concha de la mona puta. ¿Perdón? No es con vos, no es con vos. Al genial porque a mí me encanta hablar con la G. ¡La concha de tu hermana puta! Perdón, perdón. ¡Mierda, mierda! Perdóname, perdóname. ¿Te pasa algo? No. Es un problema que tengo, pero ya lo estoy solucionando. Amén. Amén. ¡Súrate del horno! ¡Shh! ¿Qué es eso? Me cae con una banca. ¿Usted? No, no, perdón, pero a mí no me gusta hablar de esas cosas. ¡Polo, no me mierda! Me hace mal, perdón, prefiero... Sinceramente no hablar de esas cosas. No sé, estoy muy confundida. ¡Soritas! ¡Basta, Florencia! Basta. Podés terminarla con el tema de las putidas. Tuviste toda la misa, putida. Bueno, no es una máquina, mi hermana, ¿eh? No se desenchufa. Bueno, bueno, estoy más interferida que nunca, perdón. ¿Qué querés de mí? ¿Eh? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Seguí con el texto, Flor. Sí, sí, sí. ¿Puedo empezar de nuevo? Y sí, bueno, dale. Dale, vamos con la última y... ¿Me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando? Pará. Sí. No, sin lo de la mano, sin lo de la cabeza. Vamos directo al texto, a la intención del texto. Dale, sí, sí, sí. Lo hago, lo hago sin estar. Claro, con eso ya está. Dale, dale. Dale, dale. Chiste todo, hermano. Chiste. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? ¡Papá, puta, 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 puta! ¡Púrate! No, 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 no. No, 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 no. ¿Tan mal te fue? Horrible, la reconchia de tu hormona, puto. No te creo. ¡Ah! Arranqué bien, boludo. Lo intenté hacer... ¡Ah! ¡Ah! Varias veces y... Y estaba tan preocupada, por qué no... ¿Qué sabés vos? Te podés ir, te podés ir, te podés ir de... ¡Tac, bolas! ¿Dónde te sopló? ¡En la chuta! ¡No hay nadie de acá! ¡Rate y pechón! ¿Cómo dijo? No, no, tiene un problema, tiene turet. Eso no lo es a propósito. ¡Sacate la gorra, no dilatado! Claro que es, señorita. ¿Qué es esto? ¡Chuta de mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, la puta! ¡Pideos y chócalo! La verdad, porque vos estás con el sol y cruzaste el rojo. ¡Tachero de mierda! ¡Soriste del culo resentido del orto! ¿Puedes parar de putear? ¡Loca! ¡Loca que está loca! ¿Qué loca, boludo? ¿Qué le estás diciendo loca? ¿Vos qué querés que te rompa la cabeza? ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, no! 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 ¡No tenés idea! ¡Ay, oficial! ¡Qué suerte que vino! ¡Chuta, puta! ¡Bien! ¡Me calentás, hijo de puta! No, disculpame, disculpame. No te quise ofender, ¿eh? No, 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 no. Eh, Flor, Flor, no te quise ofender, perdóname vos. No, 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 perdón, perdóname, no, en serio, en serio. Es que me pongo nerviosa. Yo tengo un problema, lo de la puteada. Es un problema, no es como vos que lo heredás de tu papá, ¿entendés? Es un problema que tengo. Bueno, me encanta tu problema. No, no te encanta mi problema, es horrible mi problema porque se llama Turet. Estás nuevo, más allá de nuestros papás y siendo mejores que nuestros papás. ¡Volverás, nano! Perdón. Nos están cagando de reír. Se están cagando la risa y sí, bueno. Está bien, bueno, no tuve una buena noche, brindemos. Un abrazo.